Bobina, 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 bobina Odin ¿Cómo estás colega? Espero que estés muy bien, que bueno que nos volvamos a ver una vez más En este video especial vamos a ver algunos detalles y secretos de la bobina Odin Hemos estado viendo el equipo de energía escalar, tecnología de Nikola Tesla Varios etapas, hemos estado viendo como hacerlo Y bueno, estaba haciendo esta saga de videos en vivo Lo voy a poner en esta lista de reproducción que te estoy dejando sobre este equipo de energía escalar Y bien, hemos estado viendo varias partes, ya vimos como generar la alta tensión, la alta frecuencia con alta tensión Diferentes métodos, vimos la parte de los jarros Leiden Vimos el tema de la chispa y en este video vamos a ver el tema de Bobina Darson Ball Que es una parte muy importante, fundamental Lo que prácticamente es lo que hace que este equipo sea un equipo aplicable para lo que es el tema de salud, salud humana, bienestar Te voy a mostrar en una primera parte lo que nos dice Wikipedia Nos vemos un poco ahí las imágenes en internet Como puedes encontrar vos mismo esta información Y luego vamos a ver algunos detalles sobre como construir esta bobina Algunas partes fundamentales Y bien, espero que te guste mucho este video y te invito a acompañarme Entonces, vamos a ver en este video Ahí te voy a mostrar en internet como viene la bobina Y ya de paso vamos a ver ahí un resumen de todo lo que sería este equipo Lo que nos dice ahí Wikipedia Te muestro como lo busqué Y bien, no lo voy a hacer editado este video Porque tardo un montón en editar así cuando hago los videos con imágenes y todo detrás Tardo un montón en editarlo Y como están teniendo pocas vistas estos videos Bueno, voy a ver si puedo hacer este video así nomás Y a ver como sale De paso también, de esta manera puedo publicar más videos en el día Así que bien, vamos a pasar a la computadora Y para encontrar esta bobina La bobina Darsombal Tuve que poner bobina Udín Ya que no aparecía La bobina Udín sería esta bobina Esta bobina Esta bobina alta Que vemos ahí Y bueno, ahí nos aparecen varias imágenes Me fui a una de estas imágenes Ya que vamos a ver la bobina Darsombal Y bien, acá estamos en Wikipedia Y nos dice La bobina Udín También llamada oscilador Udín O resonador Udín Que sería esta bobina Acá tenemos el gráfico Como vemos, tenemos el generador de alta tensión Los jarros Leiden Y la bobina I Esta bobina es un conjunto de transformador resonante Que genera electricidad de muy alta tensión Corriente alterna Corriente alterna De alta frecuencia a bajos niveles de corriente Campo médico de la electroterapia a principios del siglo XX Es muy similar a la bobina de Tesla A ver cuál es la bobina de Tesla Ahí nos van apareciendo los gráficos Con la diferencia de la bobina Udín Estaba conectada con un transformador Fue inventado en 1893 por el médico francés Paul Marie Oudín Como modificación del equipo de electroterapia del médico Jacques Arsène Darsombal Ahí lo tenemos Al señor Darsombal Que Arsène Darsombal es un médico físico Inventor francés del galvatómetro Claro, pones bobina Darsombal y te aparece el galvatómetro Galvanómetro De bobina móvil en el amperímetro del termopar Se usó en medicina curativa Hasta quizá 1930 Terminal de salida de alto voltaje de la bobina Se conectó a un electrodo portátil Ahí vemos los electrodos como los electrodos de soldadura Solo que estos los podemos agarrar Aislado que produjo descargas luminosas de cepillos Que se aplicaron al cuerpo del paciente Para tratar diversas aflexiones médicas en electroterapia Ahí tenemos Luego veremos en otros videos el tema de la electroterapia Ahí tenemos un diagrama esquemático de la bobina Acá nos habla ya de la bobina ¿Cómo funciona? Vamos a ver el tema de lo que es la resonancia Cómo sintonizar la resonancia de las bobinas La bobina Odin y Tesla son circuitos transformadores De doble sintonización con núcleo de aire Excitados por chispas Que utilizan resonancia para generar A ver que nos dice que es la resonancia Bueno ahí Resonancia describe el fenómeno de amplificación Que ocurre cuando la frecuencia es periódica Se aplican fuerzas de armonía Que producen armonía de una frecuencia natural En el sistema Con el que actuamos Cuando la oscilación de fuerzas Se aplica a la resonancia de frecuencia De la dinámica del sistema Y bueno ahí nos dice un poco más Más o menos de ahí estamos hablando algo En combinación del devanado primario Bueno ahí vemos La bobina L1 hace un circuito resonante Ahí vemos el gráfico del circuito resonante En bobinas médicas Por lo general se utilizan dos condensadores Por seguridad Uno en cada lado del circuito primario Para aislar completamente al paciente De la corriente primaria De baja frecuencia potencialmente letal El circuito primario también tiene Una brecha de chispa Vimos es el salto de chispa Ahí lo vemos La brecha de chispa Consiste en dos conductores eléctricos Separados por un salto Usando la frecuencia Actúa un interruptor Para existar la oscilación en el primario El circuito primario Es alimentado Por un transformador de alto voltaje La bobina de inducción Ahí vemos La bobina de inducción RUNCORF Con su salto de chispa ahí A un potencial de 2 a 15 kilobytes El transformador de carga Repetidamente Los condensadores Jarros laden Que luego se descargan Ahí Acá teníamos los jarros laden Que son los jarros laden Ahí vemos lo que nos dice Un jarro laden Es un antiguo componente eléctrico Que almacena Un alto voltaje eléctrico de carga Entre el conductor eléctrico Del interior Y el exterior Del jarro de vidrio Típicamente consistía En una jarra Con papel de metal Pegado En el interior Y en el exterior En la capa externa De la cara externa De metal Bueno ahí Ya lo vimos Que luego se descarga A través del salto de chispa De vanado primario Este ciclo se repite Muchas veces por segundo Durante cada chispa La carga se mueve rápidamente De un lado al otro De las placas del condensador A través de la bobina primaria Creando una corriente Que oscilante RF Amortigua el circuito Sintonizado primario Induce alto voltaje En el secundario El de vanado secundario Está en circuito abierto Conectado al electrodo De salida positivo En la bobina UDIN Al lado del de vanado primario Está conectado a tierra Y el otro lado Está conectado al secundario Por lo que el primario Y el secundario Están en serie Habían dos versiones De la bobina UDIN En los circuitos anteriores De UDIN Las dos bobinas Estaban separadas No acopladas Magnéticamente Con una pequeña bobina Horizontal primaria Darson Band Ahí tenemos la bobina Que sería Esta cosita chiquitita Que está ahí Sería la bobina primaria La bobina UDIN Del tipo temprano Alrededor de 1904 Las bobinas primarias Y secundarias separadas En el dibujo primario Estas pequeñas Bobinas horizontales Visibles Entre los frascos Leiden Y la gran bobina Resonador secundario Vertical Muestra el transformador Que alimenta el circuito Ah, no se muestra El transformador Que sería El transformador Sería El carrete RUMCORF El bobinado primario Entonces ahí tenemos El gráfico Con una pequeña bobina Horizontal Darson Band De 20 a 40 vueltas Con un grifo Conectado a un Gran resonador UDIN Secundario Vertical Con muchas vueltas De alambre fino De 400 a 600 vueltas En las bobinas grandes Y de 100 a 300 vueltas En bobinas pequeñas Esta bobina Tenía La bobina UDIN Tenía muchas Más vueltas El alto voltaje Que se generó Completamente Por resonancia En la bobina secundaria En este circuito El alto voltaje Se generó Completamente Por resonancia La adicción De la bobina Resonadora De la bobina Darson Band Fue la contribución De UDIN El resto del circuito Fue inventado Por Jacques Darson Band Bueno ahí ya lo vimos Al señor Darson Band Entonces este circuito Fue por Darson Band Prácticamente Hablan más de Darson Band Que de UDIN Los circuitos Posteriores de UDIN Las bobinas Se acoplaron Magnéticamente De forma A un transformador Por inducción Electromagnética Ahí vemos Los primeros resonadores Tenemos la bobina La bobina primaria La bobina secundaria Y estos tenemos Son comunes Ahí tenemos El generador De alto voltaje Y ahí tenemos Algo parecido Ahí Relativamente Pocas vueltas De alambre Pesado En la parte inferior Con una derivación Ajustable Conectada Al devanado Secundario Hecha de muchas Vueltas De alambre Fino UDIN Descubrió Que este circuito Producía voltajes Más altos Debido a la gran Relación de espiras Del transformador Del transformador Y ahí vemos Este sería Un segundo Ahí tenemos Un generador De alto voltaje Los jarros Leyden Y directamente La bobina UDIN Que nos dice Tipo posterior Con Herida primaria Y secundaria En la misma forma Para hacer Un autotransformador En el principal Es el devanado Grueso Ah claro Acá ya metía Las dos juntas Metía primero El devanado Grueso Que sería Como la bobina Darson Ball Que estamos Hablando ahora Y luego El devanado Fino Esta ya contiene Las dos bobinas En una sola Como vemos Ahí tiene En ambas imágenes El espacio De la chispa Está encerrado En una pequeña Caja Ah acá Tenemos la caja Esta Tenemos el salto De chispa En la parte inferior Para reducir El ruido Aunque no incluye Un condensador El devanado Secundario También es un Circuito Resonante Resonador Eléctrico Ahí nos dice A ver que es Un circuito Resonante Un circuito LC También llamado Circuito Resonante Circuito De tanque O circuito Sintonizado Es un Circuito Eléctrico Que consiste En un Inductor Representado Por la letra L Y un condensador Representado Por la letra C Conectados Entre sí El circuito Puede actuar Como un Resonador Eléctrico Ahí se ve El Circuito Esta sería La bobina Y este sería El jarro Leyden Acá tenemos Lo mismo Esto sería El transformador De alto voltaje El salto De chispa Los jarros Leyden Y la bobina Con la puesta Tierra Y el HB Que sería Esta La pelotita Esa Por donde sale La energía Radiante Y acá Y acá Vemos Como esta Parte De uno De estos Jarros Sale Al medio De la bobina Lo que está Indicando Que Funciona Como una Sintonía Y acá También Tenemos Otra Forma De sintonizar Ahí Tenemos Una Sintonía En el Debanado Primario Grueso Y otra Sintonía En el Debanado Secundario Grande Cuando es Excitado Esta frecuencia Por el Primario Se inducen Grandes Voltajes Oscilantes En el Secundario Número De vueltas Debanado Primario Por lo tanto La frecuencia De resonancia Del primario Se puede Ajustar Con un Toque En la bobina Cuando dos Circuitos Sintonizados Se ajustan Para resonar A la misma Frecuencia La gran Relación De vueltas De la bobina Ayuda A que La alta Q De los Circuitos Sintonizados Aumenten El voltaje Primario Y ahí Vemos Alguno De las Muchas Aplicaciones Ahí Tenemos A una Persona Sentada Ahí Y le Están tirando Los rayitos A la Pierna Tenemos Este Que es Una Cama Ahí Está La bobina La bobina Audín Los jarros Leiden El generador De alta Frecuencia Y alto Voltaje Y bueno Ahí tenemos Un regulador De corriente Acá Tenemos Otro Modelo La señora Ahí sentada Una gran Bobina Allá En el Fondo Y acá Tenemos El otro Esquema En este Esquema Tenemos Los jarros Leiden Ahí Y la bobina Con el Debanado Primario Y el Secundario Y el Salto De chispa Acá En el Medio Metido En un Recipiente Para que no Haga tanto Ruido Y luego De ahí Sacaban Estos Son todos Los Diferentes Aparatos Que sacaban De la bobina De la bobina Secundaria Ya para Aplicaciones Médicas Hay diferentes Partes De cómo Se aplica Esta tecnología Que te invito A verlo Buscando La bobina Udín Te invito A verlo Ahí Bien Y como vimos Más o menos En realidad Esto así como lo ves Está mal configurado La bobina Que tendríamos Que lograr Es una bobina Mucho más Delgada Digamos Tendría que ser O sea Más corta Así Tendría que ser Bien corta Pero sin tocarse Las espiras Entre sí Más o menos Tendría que ser Ahí Y de 20 A 40 Voltas Puede ser De 20 A 40 Voltas Un cable Grueso Preferente De 3 O 4 Milímetros Yo en este caso Tengo un cable De 2 Milímetros Un alambre De cobre De 2 Milímetros Y un alambre Más fino De 1.6 Los tengo Enrollados Se pueden poner Juntos Si tenés Dos alambres Se pueden poner Juntos Tocándose Como en este caso Que yo lo hice Enrollado Para que estén En contacto Y bueno La idea es que sea Una bobina cortita Así Y probablemente Un poco más ancha También Ya vimos Que salen Los jarros laden Tenemos el jarros laden Donde entra La alta frecuencia Ahí Y de acá Se enchufa La salida Se enchufa La punta Y bueno Uno en una punta Otra en la otra punta Luego de acá Sale uno A la puesta a tierra Y el otro Puede salir A la otra bobina Uno a la puesta a tierra El otro a la otra bobina Y bueno También vimos Que en la bobina Audín Que es la bobina Larga Esta alta Puede ser de dos maneras Una Que es toda Con hilo fino Y de luego Hicieron esta otra bobina Que tiene Una primer parte Que sería Un hilo grueso También de 3 o 4 milímetros Varias vueltas De 20 a 40 vueltas Y luego Un hilo bien finito De muchas más vueltas De 300 De 200 A 600 vueltas Que llegaba hasta arriba Entonces De esta manera En una sola bobina Ponían las dos Ponían Esta Y ponían la otra Entonces Tenemos ahí La bobina Darsombal Que bueno Vimos Este fue El origen De los hospitales Como Te he dicho En otros videos Los hospitales Se crearon Esta idea De los hospitales Porque lograron hacer Unas máquinas Que curaban Todas las enfermedades Arreglaban los huesos Inclusive también Luego más adelante Se usaba Para la radioterapia O sea Para hacer imágenes De los huesos rotos Sin radioactividad Sin toxicidad Sin enfermar a la gente Pero luego Como se dieron cuenta Que era negocio La enfermedad Sacaron toda Esta tecnología De lado Y empezaron a utilizar La tecnología Que hoy conocemos Que es Más que nada Que es bastante Digamos No solucionan Tanto los problemas Como esta tecnología Por eso es que Estamos hoy Desarrollando Y difundiendo Esta tecnología Para que En comunidades En lugares Donde que están Alejados De las ciudades Alejados De los grandes hospitales Puedan hacerse Estos equipos Muy fáciles de hacer Y que se puedan curar De todas las enfermedades Que puedas tener Uno en tu casa Para Tratamiento De todas las personas De tu familia Para mejorar La inteligencia Para mejorar El estado de ánimo La conciencia Para tratamiento De semillas Para tratamiento De alimentos De agua Y un montón De cosas más Que vamos a ir viendo Algunas más adelante Así que Esta fue La presentación De la bobina De arson Bueno Bueno Entonces Yo en un momento Había pensado Que por ahí En el interior Podía tener Un organite Para hacerlo Más potente Pero como vimos En realidad Los núcleos Tienen que ser Abiertos Y con aire Ya que es parte Directamente Sin ni siquiera Nada Que lo sostenga Lo ideal Tendría que ser Así La bobina sola Sin nada Que la contenga Digamos Cosa de que Ahí resuenan Y entra en sintonía También con el aire El aire El espacio vacío Esta sería La forma Ideal Ahí lo más Cercano posible Las bobinas Sin que Se contacten Entre sí Las espiras Para después Poder sintonizar Con Mejor Con Con los otros sistemas Esta fue Una explicación De la bobina Darson Y también La bobina Odin Del equipo De con tecnología De Nikola Tesla Que fue Muy utilizado Para Esta es la parte Donde ya Esta tecnología Nació La electroterapia Que es la aplicación De electricidad Para tratamiento De enfermedades Para curar dolencias Esto cura prácticamente Cualquier enfermedad Y bueno Vamos a estar viendo Más adelante Algunas otras formas Ya lo que vamos a ver Más adelante Lo que sale a partir De aquí Para afuera Las diferentes Herramientas Y aplicaciones Que podemos utilizar O como Hacer Alimentos Que podamos Aplicar A nuestro cuerpo Así que Muchas gracias Por ver Recuerda Suscribirte A este canal Comparte los videos Ahí estoy dejando En el primer comentario Y en la descripción Del video Las listas De reproducción De este tema Así que Te recomiendo Mucho Que compartas Estas listas En tus redes sociales Muchas gracias Por ver Y nos vemos En una próxima entrega Hasta luego Hasta luego